Expel es uno de mis productos favoritos de la marca MHP porque nos ayuda a sacar el exceso de agua que tenemos entre el músculo y la piel. Expel es un producto increíble. Algunas veces tenemos un poco de hinchazón o nos sentimos que creemos que es un poquito de grasa que tenemos, pero la verdad puede ser exceso de agua que estamos reteniendo por culpa de las comidas que consumimos, por el sodio que consumimos que algunas veces no nos damos cuenta, le echamos mucha sazón a las comidas y eso hace que retengamos agua. Expel se toma dos veces al día, cuatro pastillas en la mañana, cuatro en la tarde. Tenemos que de todas maneras tomar bastante agua durante el tiempo que estés tomando Expel. Es para tomarlo por 10 días y van a ver que pueden perder hasta 5 a 6 libras de agua con este producto. Es excelente para ocasiones especiales, para si tienen una sesión de fotos, para aquellas personas que quieren competir. Es un producto increíble, les va a fascinar.